Hacerle un homenaje a Mostaza en Racing es muy fácil, pero Juan Pablo Marrón es complicado. El tipo va a lo difícil. ¿Qué hizo? Entonces, él eligió la figura del partido y le hizo un homenaje en vida a un pibe. Pero no te puedo creer. ¿Y a quién eligió? Tiene un toque el homenaje este Marrón. A ver. Un tipo que ya tiene esa luz externa. Estamos haciéndote un homenaje, porque no abundan las figuras en la fecha. Estamos haciendo el homenaje a José Valencia. No me sorprende, porque lo trajimos por eso. Ojalá que la siga mojando así. En este homenaje estamos haciéndote uno de los hombres más importantes de la historia reciente de Olimpo. ¿Vos? No, claro, me parece que sí. Le hiciste un gol que fue impresionante. Bueno, sí, bueno, buena jugada. Si no estaban los pibes de Racing, no entraba la pelota. ¿Vamos a estar hablando del personaje más fuerte de los últimos años de la historia de Olimpo? Y yo creo que puede llegar a ser uno de los mejores delanteros que vistieron la camiseta de Olimpo en la historia. ¿El único moreno de Bahía Blanca sos vos? Yo fui a Bahía Blanca hace un tiempo y no vi ningún morocho. Lo veo al Colo Gil, lo veo a Jonathan Blanco. Pero no, el único moreno sos vos. No, somos como tres. Porque están los dos que juegan basquetbol y yo. En homenaje a él, hacer una pregunta en colombiano, pues usted piensa que Valencia puede de algún modo aparecer. Y me gustaría que me le responda también en colombiano. ¿Como goleador del campeonato, más allá de las fechas que todavía quedan pendientes del mismo? José es un jugador muy chévere. ¿No te gusta que te digan trencito, no te podemos decir tren? Hoy Racing no le puso ninguna barrera en lo que fue tu gol. Sacaron el boleto para poder gritar el primero, ¿no? Sí, bueno, intentaron, nos empataron, pero bueno, fue un partido parejo. Hoy sacaron un, no sé en qué estación estarán, pero más allá de esto, un parada al próximo partido con más fe. Sí, creo que el empate de hoy sirvió para ratificar de local. ¿Olimpo marcha sobre rieles? No, no, no. Olimpo marcha sobre rieles, qué chiste fácil. Pero el marrón queda bien, lo arrancamos. El negro fue el autor de un golazo. ¿Golazo? ¿Qué golazo? Él rebotó la hoja, pero ahí estaba, y eso no importa. Bien, perazo, me gusta por hacer un entrenador, lo que hablábamos antes. Bueno, es colombiano. Justa el entrenador. Es colombiano, perazo. Por ahí muchos no recuerdan que su papá jugaba allá en Santa Fe de Bogotá, y por eso nació en Colombia. En serio, muy bien, excelente, perazo. Muy buena idea de Juan Pablo Marcos.